Viene el lateral, ahí está, gol, gol, gol de progreso, gol de progreso, Colman esperaba por el segundo palo, el lateral que vino el primero, yo creo que un jugador alcanzó a conectar la pelota y siguió su curso hacia el segundo palo y Colman estaba solo, absolutamente desmarcado, y como Perico por su casa remató, pero no, no fue que mancita la rena, no, pasó entre varias piernas para atravesar la goal line y poner a los 17 minutos del primer tiempo la apertura del score, un curioso gol, todo se gesta en un lateral desde la derecha frente al área Fernandina, esa que los relatores le decimos que vaya el locutor tranquilo, que ya venimos a relatarla, y Colman que apareció sobre el segundo palo, una presión fantasmal increíble, convierte y pone el primero en el son Ya habíamos visto que tenía alguna deficiencia en el fondo Maldonado, lo habías dicho tú mismo Guillermo, por aquel sector izquierdo, la deficiencia es tal que la pelota pasa a toda el área, no hay nadie que atina a desbaratar, ojo con esta, ojo con esta Acá se viene, atención Deportivo Maldonado, con Rodrigo Núñez, entró al área, tocó hacia atrás para Adolfo Lima, levantó el centro, ahí está el gol No, 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 no lo grite, no lo grite, que caza, 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 llegó a cabecear y a despintar el vertical izquierdo de Formento Que mire, se quedó parado, quedó patitieso, esperaba lo que fuese, se agarró, si es creciente, se mandó un rezo final ahí, esperó a ver qué pasaba Y terminó casi pegando en el vertical, yéndose afuera, se salvó aquí Progreso Terminó lo de Colman, entra en el segundo palo, solo, no hay quien lo marque, y la mete arriba de un Lerda para darle la apertura del marcador a Progreso Gana local, en un partido que tenía intensidad, pero tenía falta de precisión y de llegada Bueno, gana Progreso tempraneramente, veremos cómo responde el Deportivo Progreso Un equipo distinto, ¿verdad? Un equipo con una firmeza, con una presencia, es distinta Y es de los equipos que está peleando, aunque si gana se va a meter allá arriba Hábitat, hacemos la vida más fácil Bien, acaba el centro de la izquierda, Rosso adentro, Colman ¡Nooooooool! De progreso, de progreso, Colman de vuelta al centro, que vino bien contra la banda desde la izquierda Y Rosso, que justamente, como recién decía Jona, había ingresado en lugar del lesionado Lucas Morales Hizo lo más sencillo, pero lo más elocuente para la definición de la jugada Tocar corto hacia adentro para Colman, que venía absolutamente solo por el carril central Y en el corazón del área la mandó al fondo de la piola Y atención, al minuto de juego, no teníamos un minuto todavía del juego del segundo tiempo Y progreso estira ventajas en el marcador Otra vez Gastón Colman por dos, progreso 2 a 0 Bueno, un poco lo que decíamos recién, que iba a pasar Deportivo iba a buscar el empate, progreso podía aumentar ventaja Partido interesante, los dos precisan los puntos, tanto en la tabla de clausura como en la tabla del descenso Bueno, progreso consigue muy temprano, como dice Guillermo Antes que Deportivo pueda hacer lo suyo, el segundo gol Estira la ventaja Por lo hecho, en los primeros 20 a 25 minutos, por eso había sido más Después lo había emparejado Deportivo, da la sensación que fue más Porque así termina ese primer tiempo Pone las cosas en su lugar, Colman de vuelta Aumenta la ventaja Bueno, vamos a ver cuál es la reacción del perdedor Está ganando, y está ganando bien el progreso Ah, mitad pasivo, la vida más fácil